La reunión número 172 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Siempre es importante ir llevando el cómputo 172 reuniones. Es un récord histórico realmente que nos compromete cada vez más a seguir trabajando por la seguridad ciudadana de Miraflores. Voy a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Gusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del comandante PNP Segundo Piero Lapadilla, el capitán Zenón Gomero Ayala. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Walter Palomino Simón. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, en representación del comandante PNP Alberto Montaldo Alegría, el capitán Elvis Ollarse Encalada. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Presidente. Presidente del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimirulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay coro, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Tenemos hoy invitados a la sesión a los señores Renzo Gamboa Bardi y Juan Rivero Monsalve. Por favor, se pueden poner de pie, que los quiero presentar con el comisario Jorge Barrantes. Creo que ya han tenido algún contacto previo. Siéntense nomás, por favor. La idea, el comisario, era poder seguir trabajando algunas ideas en seguridad. Por un caso que usted bien conoce y yo sé que usted los ha atendido, no quisiera que, digamos, demos muchos elementos a través de las cámaras, pero mi pedido y la invitación para que los señores estén esta mañana acá es para que se hagan todas las coordinaciones del caso y poner a disposición de ellos la seguridad que nosotros podemos ofrecer. porque es un caso que va creciendo y que va generando algunos impactos desde vecinales hasta de otra índole que ya pueden estar en el campo no sólo de lo policial sino de lo jurisdiccional también. Entonces, quería que se puedan hacer las coordinaciones del caso, ofrecerles todo el apoyo de parte de la municipalidad y pues seguir con las coordinaciones para que la efectividad sea la más adecuada. Lo mismo, también el día miércoles los vecinos estuvieron con el señor Augusto Vega, que es nuestro gerente de seguridad ciudadana, han hecho algunas coordinaciones y me gustaría que de pronto lo que se puede hacer ahora es aprovechar la presencia de los señores para hacer algunas coordinaciones directas entre usted y ellos. Sé que ya han sido atendidos, lo conozco porque me lo han referido, pero quiero reiterar la importancia de este caso, que es un caso que no quisiera que crezca porque podrían haber algunas otras implicancias y ya después se las voy al comentario de manera personal. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Entonces, si consideran pertinente podrían hacer algunas coordinaciones ahora o después en la sesión como ustedes lo crean adecuado. También está en la sala o están en la sala el señor Gustavo Lusa y el señor Eduardo Fernández que son representantes de la institución Teleasistencia. Bienvenidos. Ellos han hecho algunas coordinaciones con el doctor Carlos Contreras que después podríamos entender cuáles son de ser el caso. Usted podría contarnos, señor Contreras. Muy bien. Dicho esto, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro secretario técnico, al señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Señores invitados, muy buenos días. Vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Se ha coordinado con la Policía Nacional de Perú, la Compañía de Bomberos y Defensa Civil de la Municipalidad con la finalidad de coordinar los aspectos de seguridad con relación al onceavo concurso nacional de marinera norteña Ciudad de Miraflores 2014 que se realizará el sábado 16 y domingo 17 del presente mes en el Coliseo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla. Asimismo, se ha recibido una carta que a la letra dice lo siguiente. Señores Municipales de Miraflores, de nuestra mayor consideración, nos es grato dirigirnos a ustedes mediante la presente para saludarlos y al mismo tiempo en nombre de nuestra empresa Swiss Corporation, representante oficial en Perú y Bolivia de Yarmic International, hacerle llegar nuestras felicitaciones al habernos enterado por una reciente publicación que por segundo año consecutivo la Municipalidad de Miraflores ha obtenido el premio a las buenas prácticas en gestión pública 2014 Miraflores 360 grados Seguridad Ciudadana. Asimismo, como empresa Miraflorina queremos hacer extensivo este saludo y felicitación a todos quienes integran su equipo de seguridad ciudadana. Creemos que la creación de este organismo de seguridad ciudadana es una de las más importantes acciones que pueden darse dentro de un municipio ya que fortalece el correcto ejercicio del derecho a la propiedad privada y a la integridad personal del ciudadano. Asumir con responsabilidad esta tarea no es sencillo por lo que destacamos ampliamente la labor que ustedes desarrollan. Por eso es muy grato para nosotros pertenecer a un distrito en el que podemos contar con seguridad y tranquilidad. Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para renovar nuestro sentimiento de consideración y estima atentamente Gustavo Valentín director. Asimismo quiero informar al comité que el día de ayer 14 de agosto a las 5 de la tarde se llevó a cabo una reunión de trabajo en las oficinas del Ministerio del Interior en San Isidro donde se contó con la presencia de los señores Eduardo Álvarez y Roberto Puyo representantes del gabinete de asesores del Ministro del Interior así como la presencia del señor Ernesto Estrada representante de la empresa Bizanet el ingeniero Herbert Villanueva representante técnico del Ministerio del Interior el general Policía Nacional Richard Zubiate Talledo director ejecutivo de tecnología de la información de la Policía Nacional de Perú y representando a la Municipal de Miraflores el señor Javier Carranza Beramendi gerente de sistemas y tecnología de la información el señor César Castillo Saavedra jefe de la central alerta Miraflores y el señor Víctor Cachique Tafú responsable del área de redes sociales de la gerencia de seguridad ciudadana la reunión organizada por el gabinete de asesores tuvo el objetivo de definir un proyecto piloto que busca integrar los sistemas ya utilizados en el distrito de Miraflores con el único objetivo de replicar esta práctica de una manera más amplia como es en la institución de la Policía Nacional de Perú y llegar a todos los distritos de Lima y provincia el piloto costa de implementar un sistema de atención más rápida utilizando como modelo la aplicación Moblin Miraflores y que técnicamente sea direccionada previo filtro hacia el sistema de la Policía Nacional de Perú integrando además de ello el sistema de alarma de silención POS de esta manera Miraflores se convertiría en un estándar como resultado de la reunión se acordó tomar al distrito de Miraflores como parte del piloto donde se iniciará el proyecto se ha convocado una visita técnica en la central de emergencia 105 de la Policía Nacional de Perú ubicada en la avenida España en Lima el día de hoy a las 12 horas del día yo quisiera señor alcalde si me permite invitar al señor César Castillo para que nos amplíe esta información que acabo de mencionar en detalle en relación a la reunión del día de ayer invito al señor César Castillo por favor adelante adelante señor Castillo señor alcalde señores integrantes del comité buenos días como ha comentado el señor Augusto Vega el Ministerio de Interior ha comenzado a revisar las prácticas que se desarrollan en este comité y básicamente la aplicación móvil la que tengo en el celular ellos desean que la matriz de esta aplicación como ya ha sido utilizada en el distrito y tiene un uso positivo que esa matriz pueda usarse pero ya a un nivel policial esto como nosotros ya hemos hecho este trabajo hay varias descargas entonces esa matriz sería condicionada Miraflores a cada vez que alguien utilice esta aplicación cuando sean temas que donde es necesario que esté presente la policía automáticamente llega a la central de Arta Miraflores pero en simultáneo también llega al 105 donde sería monitoreada justo estas reuniones sirven para que el personal técnico comience a ver cómo sería ese canal y el tiempo regular los tiempos porque actualmente cuando un usuario activa esta aplicación llega llega un portal web y el portal web lo canalizamos para qué área corresponde si es un área que tiene que ver con limpieza con vehículos estacionados con semáforos o con la seguridad misma entonces se filtra en ese portal web y de ahí es derivado al sistema que tenemos en la central de Arta Miraflores donde ya se ha atendido por los operadores cómo sería en este caso tendría en el 105 tendrían también nuestro mismo sistema que manejamos en Alerta Miraflores pero sólo llegarían las emergencias donde tendría que ocurrir la policía si se abre a todo Lima tendrían que ver la capacidad también de respuesta entonces desea el ministerio quiere hacer primero un piloto y comenzar con un distrito el distrito que sería como ya tiene la matriz sería el distrito de Miraflores eso es el trabajo que se viene realizando en el gabinete de asesores del ministerio interior y hoy día es ir al 105 para ver más a detalle la parte técnica con los equipos que cuentan para dónde sería que llegue ese primer filtro muy bien muchas gracias señor Castillo solamente algunos comentarios con relación a esto primero que nada creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos de que nos estén mirando y que estén asumiendo algunas de las cosas que hemos ofrecido nosotros de nuestra buena práctica Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana hace algún tiempo nosotros hemos ofrecido ya estas cosas a distintos ministros a distintas instituciones para que lo que viene funcionando y funcionando bien se pueda replicar a nivel de Lima si es posible o a nivel nacional también si lo es el tema me parece muy valioso porque aquí se han tocado básicamente dos aspectos el aspecto del uso de nuestro aplicativo Miraflores que es el que usted ha mencionado y también el uso masivo de las alarmas silenciosas que es otro de los aspectos que el ministerio está muy interesado en poder replicar utilizando los POS de los establecimientos comerciales respecto al tema del aplicativo sabemos nosotros que básicamente hay dos dos vías para resumirlo y hacerlo más simple y menos técnico hay dos vías de comunicación en el aplicativo una vía que está referida a temas netamente municipales como son limpieza pública carros mal estacionados problemas en los parques y jardines etcétera y una segunda vía que es la vía de la seguridad estamos a dos clics de la central de alerta Miraflores tocando una barra roja que hay ahí entonces creo que lo que tendríamos que dirigir hacia el 105 es solamente la vía relacionada con la barra roja o con la seguridad ciudadana porque lo otro es netamente municipal entonces concentrémonos en la vía de seguridad me parece genial el tema me parece muy bueno que el 105 esté conectado de esa manera también con nosotros porque tiene algunas otras formas de conexión y hay que experimentar y ver cuál es la capacidad como se ha dicho de respuesta para poder ver si esto es algo que se puede hacer bien acá y se puede repetir en algunos o replicar en algunos otros espacios Alcalde quería agregar que en el momento que estamos usando ahorita la aplicación el mensaje llega inmediatamente a la central de alerta Miraflores la diferencia sería que cuando sea un tema de seguridad va a llegar en simultáneo a la central de alerta Miraflores y a la central 105 ¿no? ese es el lo adicional que habría en este caso con esa integración de acuerdo eso es muy bueno y dicho de otra forma también muy simple lo que nosotros queremos es contribuir en una seguridad a nivel más grande porque Miraflores no es un espacio cerrado Miraflores está dentro de una ciudad todavía más grande como es Lima y somos parte del país entonces las cosas buenas que funcionan acá hay que ver si se pueden replicar en otras partes eso lo hemos ofrecido y veo que con muy buen tino el ministerio ha comenzado a evaluar estas cosas para ver si las pueden replicar bien muchas gracias gracias por la exposición creo que es muy muy clara también valiosa para lo que estamos haciendo y es un incentivo para seguir nosotros trabajando y seguir colaborando con terceros más allá de las fronteras de Miraflores como ya es costumbre voy a pedir la exposición de los representantes o responsables de las comisarías vamos a comenzar con la comisaría de Miraflores que en este caso el representante es el capitán Zenón Gomero Ayala mientras que dure las vacaciones del comandante segundo Piero La Padilla adelante por favor capitán señor alcalde muy buenos días señores integrantes del comité digital de seguridad de la ciudad de Miraflores invitados presentes como ha mencionado el señor alcalde el señor comisario que es titular del distrito se encuentra en situación de vacaciones y el día de mañana está retornando y retomar sus actividades competentes ya voy a hacer mención a los logros obtenidos por la comisaría de Miraflores en lo que corresponde a la semana del día 8 al 14 del presente mes se ha logrado en lo que va de la semana la captura de personas requisitoriadas por el juzgado de Lima por el delito de lesiones asimismo en lo que va de la semana se han aplicado 7 papeletas tenemos 1 por infracción muy grave 25 por infracciones muy graves 58 por infracciones graves también se vienen prestando los servicios durante los diferentes eventos que se vienen desarrollando en el distrito y en lo que concierne en la ejecución de los operativos policiales en forma diaria se vienen realizando los operativos programados por el comando institucional como es delincuencia común alcoholemia y los mega operativos todas estas intervenciones policiales se realizan netamente en prevención para la prevención de la comisión de delitos y faltas dentro de nuestra jurisdicción que nos compete eso es todo lo que podría informar las actividades que se han desarrollado en la presente semana bien alguna pregunta en mesa alguien quisiera plantear algo con relación a la comisaría de Miraflores si no hay preguntas vamos a darle el uso de la palabra al comisario el mayor Jorge Barrantes comisario de la comisaría de San Antonio adelante señor comisario bien muchas gracias señor alcalde buenos días con todos los miembros del COVID-SEC y con los invitados en primer lugar señor alcalde para en nombre de la policía nacional expresarle mi más profundo agradecimiento al personal del serenazgo y en la persona del coronel Vega por el apoyo que nos han brindado el día domingo durante una intervención que se efectuó en la intersección de la avenida Benavides con República con la Merced cuando un miembro de la policía de tránsito era agredido por una persona las cámaras de video no mienten el personal del serenazgo del sector 3 que se encontraba por inmediaciones fueron los primeros en acudir y han sido los primeros en prestar apoyo inmediatamente se coordinó con el coronel Vega y nos proporcionó el video en forma inmediata y eso ha servido como medio probatorio fundamental para que esta persona para que se formule el atestado policial y sea puesto a disposición de la fiscalía muchas gracias en ese sentido a todos los miembros del serenazgo por el apoyo prestado señor alcalde asimismo durante la primera durante la presente semana se ha logrado la captura de una persona requisitoriada por el delito de hurto agravado se ha logrado se tuvo una tendera en la tienda UOM y se ha recuperado en la jurisdicción un auto robado en la jurisdicción de San Borja el carro felizmente fue encontrado en óptimas condiciones parece que los delincuentes se asustaron y lo han dejado abandonado en la jurisdicción ya se le devolvió a su propietario y él estaba muy conforme el día de ayer también señor alcalde se han ejecutado la reunión con las juntas vecinales en la parroquia de la iglesia Santa Rita hemos recibido muy buenos comentarios en algunos aspectos con respecto al trabajo del serenado pero siempre con las con las críticas o con los comentarios más de todo que ya en los ámbitos internos del municipio se comunicarán se han continuado realizando operativos de construcción civil conjuntamente con el sector con el sector 3 y para informarles también de que si bien es cierto han disminuido la frecuencia de operativos en en las calles pero los que se realizan ahora son de manera más contundente no estamos realizándoles en forma conjunta y esperamos que la ciudadanía se lleve una buena impresión de esto señor alcalde eso es todo muchas gracias bien muchas gracias mayor Barrantes por su exposición algunos comentarios sobre el tema también lo primero que rescato yo es la muy buena relación y la saludable convivencia y trabajo conjunto de las fuerzas digamos de seguridad policía nacional serenazgo estén estén debidamente enterados un policía de tránsito estaba dirigiendo el tránsito y una persona le faltó el respeto se bajó la persona del auto a agredirlo muy rápidamente esto se pudo ver en cámaras se intervino a través del serenazgo reduciendo a la persona y después llegó también un contingente de efectivos que lo llevaron a la comisaría de San Antonio esta persona ya está procesada por agresión a la autoridad creo que es muy importante que exista el principio de autoridad en el distrito y además que haya un respeto muy claro por las instituciones y por las personas que conforman las instituciones que están realizando un trabajo adecuado esto inclusive salió en algunos de los medios televisivos ha sido una noticia de los últimos días y lo que nosotros tenemos que rescatar es justamente el respeto a las instituciones y el respeto a la policía nacional sin duda entonces en eso estamos absolutamente comprometidos y abocados a que esto sea así lo mismo pasaría si fuese una agresión a los bomberos o al serenazgo o a un vecino por parte de otro vecino nosotros tenemos que buscar el respeto para que en Miraflores haya una verdadera convivencia una convivencia pacífica adecuada yo comento esto porque creo que muchas veces la gente pierde el norte la gente por cosas nimias está recurriendo a situaciones que no son las situaciones que nosotros buscamos queremos o construimos aquí en Miraflores bien eso era lo que quería comentar respecto a esto que se ha expuesto y hay que estar muy atentos porque en los últimos días se han evidenciado pasos de bandas de raqueteros por el distrito y por otros distritos aledaños lo veo al comandante Valverde que también lo he visto declarando hace poco en algunas intervenciones que ha tenido entonces hay que estar sumamente atentos con estas bandas que pasan por el distrito como quien pasa una mañana una tarde o una noche y hacen daño cuando pasan por acá entonces hay que estar sumamente atentos prevenidos hay que hacer un trabajo de inteligencia hay que trabajar en conjunto hay que ver que por ejemplo los radios todos estén funcionando los tetras estén en perfecto estado las baterías que no se hayan caído cosas detalles mínimos entonces yo sé que en eso estamos pero hay que siempre afiatar todos los elementos necesarios para que nuestro trabajo sea un trabajo todavía más exitoso yo a donde voy la gente reconoce que la seguridad en Miraflores está funcionando de mejor forma que en otros momentos en otros años en otras épocas sin embargo hay cosas todavía por hacer nuestro objetivo hacia donde vamos cuál es el objetivo ir a tolerancia cero a la delincuencia nada de delincuencia eso es lo que tenemos que lograr todavía el objetivo está pendiente hemos logrado cosas buenas sí sin duda tenemos estadísticas favorables también pero como lo hemos dicho en más de una oportunidad las estadísticas son fotografías de un determinado momento y si uno no trabaja esto es como una marea que lo termina llevando a uno a un lugar que no es el lugar que nosotros queremos queremos el mérito no el de mérito fíjense en estos días hablando de estadísticas en estos días la Universidad de Piura está realizando hasta el día de hoy una una convención ha traído varios digamos profesores eméritos que están trabajando temas de estadística y la fundamental enseñanza que ellos dan en estos días de convención es que la estadística tiene que ser siempre una herramienta aquel que no sabe a dónde va no importa qué plantee o qué día o qué quiera entonces para saber dónde queremos llegar necesitamos tener claramente dónde está la situación compleja dónde estamos manejando mejor nuestros recursos o nuestras políticas entonces qué importante es esto de poder tener ideas muy claras y compartir estadísticas entre las instituciones y hablando de estadísticas hoy el señor secretario técnico el señor Augusto Vega nos va a presentar las estadísticas integradas que corresponden a la fecha entonces le doy el uso de la palabra mientras que el comandante Muñoz Tipiani jefe de la compañía de bomberos número 28 hace uso de la palabra muy buenos días señor alcalde miembro del comité de seguridad ciudadana para informarle que la compañía de bombeos de Miraflores se encuentra operativa un 75% del tema de parque automotor tenemos dos carros que están fallando que están fuera de servicio de la unidad médica de la unidad de materiales peligrosos el tema operativo el tema personal nos encontramos al 100% teniendo guardias de 20 bomberos teniendo permanentemente en la compañía no menos de 30 bomberos al día teniendo los 9 choferes que tenemos en servicio tres pagados por el cuerpo de bomberos tres con el apoyo de la municipalidad de Surquillo y tres con el apoyo de la municipalidad de Miraflores con el aporte que nos da mensualmente también eso nos permite tener tres enfermeras rentadas y además eso también nos ha permitido el reconocimiento del comandante general y ese reconocimiento del comandante Gonzalo Lostanao el reconocimiento y en eso nos está dando con el apoyo de una unidad nueva que es una unidad de contra incendios cero kilómetros de las Espartan que está viniendo al Perú en el último lote está llegando la unidad de la Miraflores 28 y eso justo me lo me citó y me preguntaba por qué venía todos los viernes a la municipalidad porque aparece en el sistema que todos los viernes vengo con la unidad auxiliar le explicaba que era un aporte el trabajo coordinado con la municipalidad con la policía nacional con el serenazgo con los vecinos y él visto esto la última unidad que no estaba asignada se nos ha asignado a nosotros para hacer su aporte a la seguridad ciudadana del distrito y la unidad 28.1 que tenemos actualmente que fue dada por los vecinos por la municipalidad que tiene ya seis años de antigüedad y que ya algunas cosas nos están fallando no nos está quitando sino la está pasando como unidad de retén que nos va a permitir tener siempre una unidad contra incendios en servicio inicialmente esa unidad va a ser de materiales peligrosos pero no se le va a perder la capacidad de combate contra incendios y ante una emergencia grande vamos a tener otro camión más que va a permitir que el distrito de Miraflores esté más seguro muchas gracias bien muchas gracias comandante una pregunta las unidades las ambulancias escuché que una se había caído ¿no? sí la unidad médica la pesada ¿cuántas ambulancias hay operativas en el momento? nosotros tenemos dos unidades una ambulancia unidad médica la ambulancia que es la Ford que nos dieron hace poco está operativa manteniendo el servicio la unidad médica es una unidad que tiene problemas de dirección que estamos esperando la lista para poder ingresar a mantenimiento del vehículo ya muy bien ahí tenemos nosotros que coordinar muy bien porque a veces pasa que por el uso de las unidades las unidades entran en desperfecto o como se dice criobiamente se caen ¿no? entonces muchas veces recibimos nosotros llamadas de emergencia y hay unidades que pueden estar caídas propias de la municipalidad o de repente de los bomberos hay que coordinar muy bien porque el uso de las ambulancias es un uso muy requerido en el distrito o puede ser que todas las unidades vamos a suponer de serenazgo estén siendo utilizadas que las tres estén operativas y las tres estén siendo utilizadas tenemos que poder coordinar también y esto es un tema un mensaje que debe existir en nuestra central de alerta Miraflores en que una alternativa rápida buena y segura también es el uso de la unidad de los bomberos y también al revés a veces llaman a bomberos y la unidad de ambulancia está siendo utilizada en ese caso poder poner a disposición de la persona que tiene la emergencia las ambulancias de Miraflores ¿por qué digo esto? porque las personas que están pasando por una crisis de atención médica se vuelven muy sensibles y un minuto puede parecer una hora es impresionante porque la angustia de las personas es muy grande y es un muchas veces hay una vida de por medio hay situaciones que sin ser tan drásticas requieren una atención inmediata entonces por favor quisiera que haya una coordinación muy fina en ese aspecto que creo que la hay pero todavía hay que seguir afinando el mensaje y la atención que podemos dar a nuestros ciudadanos ¿de acuerdo? Sí señor Galvotros permanentemente por el radio Tetra nos comunicamos a través de la central de la alta de Miraflores que permite que no vayan todas las unidades hay veces nos sueltan escuchamos que sale un día de serenazo que ya nos soltaron nosotros también lo coordinamos vía Tetra y eso nos permite una comunicación fluida y que sea un servicio eficiente que es lo que buscamos De acuerdo muy bien muchas gracias bien ahora si le damos el uso de la palabra al coronel Augusto Vega García que está esperando para podernos exponer acerca de las estadísticas integradas al mes de julio del 2014 adelante Gracias señor alcalde siempre es bueno hacer recordar a aquellos vecinos que de repente no conocen en qué consiste esta buena práctica que la venimos aplicando desde el 2011 a la fecha como es de conocimiento público todos nosotros en el 2011 se hizo todo un trabajo de coordinación permanente con la comisaría de San Antonio y Miraflores para poder interconectarnos nuestra base de datos y poder nosotros elaborar un mapa de delito que nos permita planificar convenientemente las operaciones esta herramienta como dijo hace unos momentos señor alcalde tan importante para un distrito como Miraflores nos permite obtener información esa información obtenida bajo este parámetro de estadística integrada nos permite evaluar esa información y convertirla en inteligencia y esa inteligencia nos permite planificar estratégicamente qué cosas debemos hacer en los puntos que nos están de repente vulnerando y distribuir adecuadamente a nuestro personal tanto de la policía nacional como del serenazgo bajo estos parámetros esta estadística integrada nos permite en la actualidad hacer cuadros comparativos y lo que vengo el día de hoy a explicarles a ustedes es un cuadro comparativo de enero a julio del 2012 enero a julio 2013 y enero a julio 2014 como estamos manejando el tema de la inseguridad en el distrito la que sigue origen de los datos la policía nacional recibe el 79% de las denuncias que se hacen en la comisaría de Miraflores y San Antonio la central de Miraflores el 9% y ambos reciben el 12% de la denuncia el filtro correspondiente en ese parámetro de ambos permite solamente contificar una sola ocurrencia al final del trabajo la mayor incidencia podemos ver que se produce en el área 2 con el 47% continúa el área 1 con el 38% de las incidencias y el área 3 con el 11% las zonas más conflictivas es la zona 8 con el 24.6% generalmente esta zona 8 estamos haciendo un trabajo fuerte de concientizar a los administradores de los centros comerciales pues realmente este 24.6% está referido a las tenderas y está referido a los hurtos en establecimientos comerciales al interior de los establecimientos comerciales y las tenderas como es lógico también al interior la zona 5 con el 10.7% y la zona 9 con el 8.9% la que sigue la frecuencia que se presenta esta estadística me permite inferir que los días miércoles es generalmente el 16.4% los días martes con el 16.1% de los hechos y los días viernes con el 15.7% el 26.43% de estos hechos se producen entre las 18 horas o sea 6 de la tarde a 9 de la noche la que sigue acá podemos hacer un cuadro comparativo un primer cuadro comparativo en el 2012 de enero a julio en el área 1 tuvieron 1.707 casos reportados cuando hablo de casos me estoy refiriendo a contravenciones me estoy refiriendo a faltas y estoy refiriéndome a delitos tan inmersa de estos tres formas de hechos que se presentan en el 2013 el área 1 reportó 1.059 casos en lo que está en el presente año 793 y si hacemos una comparación con el año pasado hemos tenido un menos 266 casos que representa porcentualmente el menos 25.12% en el área 2 igual manera en el 2012 52 casos el año pasado 1.117 este año 940 que representa una disminución de menos 177 hechos que porcentualmente representa menos 15.85% el área 3 como podemos apreciar igual manera en el 2012 de enero a julio tuvieron 479 casos en el 2013 414 y el presente año 320 que representa una disminución de menos 94 hechos que representa porcentualmente el menos 22.71% en lo que va en estos primeros meses del año vemos una diferencia en el 2012 de 4.038 casos en total 2013 se logró reducir a 2.590 y actualmente estamos en 2.053 que representan menos 537 casos y porcentualmente una disminución de menos 20.73% de hechos que se presentan en el distrito la que sigue acá podemos ver con un cuadro comparativo los tres años del trabajo que se viene haciendo la que sigue y por último quiero mostrar este cuadro ya de las modalidades que representan en lo que venimos trabajando en hechos en local comercial o sea los tenderos robos de prendas de licores de artefactos etc que ingresan a establecimientos comerciales podemos ver de que en 2012 hubieron 271 casos reportados en el 2013 298 en lo que va a representar el año 245 que representa una disminución de menos 53 casos y porcentualmente menos 17.79% el segundo rubro hechos dentro del local comercial que son los hurtos cuando se quieren se lleva una lactosa se lleva una billetera o algún otro de facto de un comensal que se descuida y al del costado puede sufrir algún hurto en el 2012 se presentaron 656 casos en el 2013 519 y en lo que va al presente año 444 que representa una disminución de menos 75 casos y porcentualmente una disminución de menos 14.45% hechos ocurridos en la vía pública eso sí es una competencia directa nuestra en el 2012 hubieron 2.361 reitero que acá están incluidos las contravenciones las faltas y los delitos en enero de enero a julio de 2013 1.287 casos en lo que va al presente año 868 que representa una disminución de menos 419 hechos que porcentualmente representa menos 32.56% robo de autopartes y accesorios como cuarto rubro en el 2012 se presentaron 204 casos en el 2013 145 en lo que va al presente año 117 que representa una disminución de menos 28 hechos y porcentualmente menos 19.31% robo de vehículos en el 2012 se presentaron 228 robos en el 2013 117 y en lo que va al presente año 116 que representa una disminución de un caso que representa porcentualmente menos 0.85% acá venimos haciendo un trabajo con la diprobe de la policía nacional para poder realizar operativos en puntos donde las estadísticas integradas me indica una mayor cantidad de robo de vehículos otro fenómeno que ha aumentado que es el que con la continuación menciono que es el robo de vehículos menores generalmente bicicletas a pesar que ha habido capturas en fragancia sin embargo hemos tenido un alto índice de robo de bicicletas como podemos apreciar en el 2012 hubo 75 casos en el 2013 70 casos y en lo que va al presente año 110 casos que representa un aumento de 40 hechos y porcentualmente un aumento de 57.14 este es nuestro objetivo principal igual que robo de vehículos de disminuir para los próximos meses robo de vivienda multifamiliar también en el 2012 tuvimos 143 casos en el presente año perdón en el 2013 103 en el presente año 99 una disminución de menos 4 que representa porcentualmente menos 3.88% y por último el robo de vivienda unifamiliar en el 2012 hubieron 100 casos en el 2013 51 y en el 2014 54 que representa un aumento de 3 casos y porcentualmente más 5.88% en total de los hechos en el 2012 hubieron 4.038 en el periodo de enero a julio 2013 periodo de enero a julio en el 2015 90 periodo del presente año 2053 en total hay una diferencia con el año pasado de menos 537 casos que representa una disminución de menos 20.73% de hechos que ocurren en Miraflores eso es lo que he querido demostrar señor alcalde en grandes rangos lo que representa la estadística integrada en la actualidad bien muchas gracias aquí tenemos un tema que es muy importante nosotros comenzamos a trabajar este tema como bien ha mencionado usted coronel desde el año 2011 somos la única municipalidad el único comité distrital de seguridad ciudadana que utiliza esta herramienta de esta forma somos en ese sentido muy innovadores y somos muy sinceros también con lo que aparece fíjense que por ejemplo el tema de la mayor incidencia en el robo de bicicletas es un reflejo también de una situación real del distrito hemos puesto nuevos paraderos hay nueva oferta con la ciclovía de las 13 cuadras del arco para el uso de bicicletas y obviamente también ahí aparecen pues los amigos de lo ajeno para querer dañar o querer robar entonces tenemos un reto muy grande ahí porque ahí si se ha producido un incremento entonces tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en aquellas zonas donde están los paraderos en aquellos lugares donde los usuarios de la ciclovía suelen dejar sus bicicletas o en aquellos lugares donde los usuarios llegan confiados de que pueden dejar las bicicletas y no conocen que existen estas personas de mal vivir que muchas veces están con unas mochilas y con unas cizallas para romper las cadenas inclusive que utilizan entonces tenemos ese reto ahí por lo demás veo cosas buenas cosas que hay que siempre seguir trabajando y ajustar nuestro trabajo y no cejar en temas de seguridad ciudadana en absoluto muchas gracias por la presentación no sé si hay alguien que tenga algún comentario ofrezco el uso de la palabra el señor Carrera está pidiendo creo que también un segundo tema señor Carrera por favor señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité muy buenos días vecinos que nos siguen por las líneas de televisión muy buenos días señor alcalde felicito por su persona al coronel Vega una exposición precisa y concisa muy bien explicado el hecho un trabajo que ya bien lo dijo usted me enorgullece comenzamos este tema de las estadísticas somos el distrito pionero en todo el Perú y esto es gracias a todos nosotros gracias al esfuerzo de los empleados de los funcionarios de seguimiento de la policía nacional bien explicado está bien sincero esto se está mejorando y va a ser una copia y van a ser copias como también felicito esto de los iphone de los teléfonos fíjense ustedes antes nos decían que era un dibujito en el teléfono ahora el ministerio del interior el ministerio del interior nos está pidiendo una consulta somos el distrito que está haciendo estadísticas y me enorgullece enormemente enormemente como delegado democrático elegido mis más sinceras felicitaciones un trabajo también quería hacerle una consulta al oficial de la policía 8 y 9 sector 8 y sector 9 usted por qué cree que en esos lugares que son urbanísticamente distintos están ahí los ladrones 8, 9 y 5 el 8 muy bien explicado son los locales comerciales son las grandes cintas comerciales los robos se roban los robos es adentro y eso lo estamos tratando de convencer a las tiendas que por favor porque ahí mismo roban serenazgo y ellos deberían controlar de la puerta para adentro pero la la injerencia el robo eh indican que es el área 9 y el área 5 son totalmente distintas en su formación que hay más chicas otros que hay más grandes no será que de por ahí vienen los vivos de los ajenos y se esconden a través de esas calles le pediría yo humildemente civilmente a los miembros de la policía que estemos rondando por ahí porque por ahí se podrían esconder no podemos tener control y para cerrar el tema este fin de semana estuvimos con los algunos delegados vecinales rondando las las calles a pedido de ellos una gran satisfacción porque estuve explicándoles el funcionamiento de lo que era el seguridad ciudadana lo que era cámaras lo que es el equipo táctico lo que es el equipo motorizado fue una gran satisfacción nos encontramos con amigos en campaña siempre con las manos limpias ahí estuvimos y además vimos la reacción y déjenme aparte del tema de seguridad ciudadana la reacción de la gerencia de control de fiscalización y de obras tengo que decirlo porque les comencé a enseñar y vimos resultados esto no es una publicidad pero con esto quería cerrar porque no solamente seguridad es el robo seguridad es la vía pública es el el de la juventud prolongada que próximamente creo que vamos a inaugurar un hermoso local que he visto por mi zona y muchas gracias bien ya que ha tocado el tema del local que para algunos les gusta llamar de los adultos mayores a los adultos mayores a los adultos mayores a los adultos mayores a los adultos mayores que es como lo hemos puesto en la fachada la fecha que está visto que esto va a ser entregado a la comunidad es el día 26 26 de este mes porque además es una fecha internacional del adulto mayor ese es un día especial un día que todos vamos a estar obviamente muy contentos y hay mucha expectativa de parte de las personas que van a utilizar la casa lo que estamos buscando es que esta casa del adulto mayor o de la juventud prolongada sea una casa muy cómoda moderna digna de ser de ser vista e imitada por terceros estamos en la finalización de los detalles va a estar muy simpático obviamente ahí vamos a necesitar también siempre atención de seguridad atención de prevención con temas de las ambulancias y cosas por el estilo y para eso está también aquí el doctor Contreras para hacer las coordinaciones de vidas con la gerencia de seguridad ciudadana bien muchas gracias por su intervención no sé vamos a ofrecer el uso de la palabra vamos a hacerle a la señora Carmela Segovia que la he visto en una fotografía ahí con con las juntas vecinales de la comisaría integrados con otras juntas y con la policía y con los serenos lo cual me da mucho gusto haciendo una suerte de comprobación de situaciones a lo largo y ancho del distrito y después de la señora Carmela Segovia le daremos el uso de la palabra al doctor Contreras muy buenos días señor alcalde señores miembros del codicec realmente la que habla ayer sí se ha sentido muy muy orgullosa al el trabajo en conjunto que se está realizando es decir el trabajo integrado de la policía nacional de lo ha visto el trabajo que lo hemos realizado con las juntas vecinales señor alcalde yo me sentía ayer sumamente orgullosa porque como estas reuniones son a nivel de los 43 distritos coordinadores entonces a más de lo que los coroneles de la región policial Lima manifestaban y hablaban por nuestro distrito que era ejemplo y que lo iban a tomar yo creo que ya lo ha explicado también yo creo que ya no tengo más que explicar porque lo van a tomar como ejemplo decían los señores me decían señora yo trabajo en el distrito de Miraflores la verdad que lo que dicen la policía eso es cierto porque yo me siento también ahorita orgullosa trabajo ahí trabajo tranquila y lo que veo que cada vez es este distrito su distrito de usted está siendo un distrito moderno es hermoso es bonito entonces cuando a uno le dicen ya el uno y el otro no es una cosa que de repente entre nosotros por zonas nos digan pero que nos digan otros distritos y que lo tomen y lo van a tomar nuestro distrito como ejemplo no solo a nivel de Lima metropolitana señor alcalde lo han manifestado que lo van a tomar también a nivel de otros departamentos entonces para nosotros y para mí exclusivamente anoche yo me sentía muy halagada y a la vez decía ¿no? es lo que yo estoy escuchando voy a agradecerles a nuestra policía nacional que está trabajando en ambas comiserías la de Miraflores y de San Antonio y al señor alcalde yo creo que tenemos grandes líderes y ojalá como manifestaban todos que este trabajo lo hagan todos los alcaldes señor Jorge Muñoz porque estamos dando ejemplo entonces me dicen pero ¿cómo hace señora para que el alcalde trate de trabajar con la policía trate de trabajar con las juntas vecinales? es que tenemos buenos líderes pues un excelente alcalde y unos comisarios que se han puesto pues que lleva muy en alto el uniforme de la policía nacional eso también para nosotros es un orgullo me dicen señora por favor no sé si con la venia del señor alcalde nosotros podríamos asistir en una de sus reuniones del codicec yo les dije de que iba a preguntar conversar y que sí yo creo que sí porque vienen también de otros departamentos entonces señor alcalde para la próxima reunión con la venia de usted pueden asistir dos o tres coordinadores de diferentes distritos eso es todo muy bien muchas gracias señora Carmela encantado con todo con todo gusto yo creo que las cosas buenas hay que poderlas compartir hay que abrirlas finalmente todo lo que se avance en seguridad ciudadana aquí en Miraflores o fuera de Miraflores va a ser un logro para nosotros como como nación como peruanos como personas que estamos comprometidos con esta situación y sí yo desde el primer día estoy trabajando en estos temas y estoy comprometidísimo y seguiré comprometido en este trabajo a mí me da mucho gusto que no solamente el alcalde esté comprometido sino la policía nacional los bomberos el serenazgo los vecinos la fiscalía la gobernación la UGEL el hospital Casimir Ulloa en fin todas las personas que están involucradas en este tema de seguridad ciudadana cuando yo converso por ejemplo ayer estuve en una entrevista con unos periodistas y les mencionaba que teníamos 172 reuniones que íbamos a cumplir las 172 reuniones del comité de seguridad ciudadana por la de hoy y la gente en principio no cree creen que les estamos contando algo que no es real pero cuando aquilatan que nos reunimos y no nos reunimos para contarnos qué cosa hicimos ayer o qué programa de televisión vimos o a qué cine se asistió acá nos reunimos para coordinar cosas y ajustar cosas en función a las necesidades de una población para darle lo mejor que nosotros podemos a esa población y eso se muestra en frutos nosotros tenemos muchos frutos que sí podemos mostrar hay algunas personas que dicen yo voy a hacer yo quiero hacer quizá tal vez haga esto bueno como dice la biblia por vuestros frutos los conoceré entonces nosotros tenemos muchos frutos que mostrar estamos orgullosos de esos frutos pero esos frutos los hemos construido todos todos absolutamente todos y hay algunas personas que ya no están como por ejemplo nuestro recordado Juan Briceño Coronel Briceño que fue una persona que nos trajo algunas ideas que nos ha dejado como una suerte de legado de herencia lamentablemente por cosas de la vida él ya no está con nosotros falleció pero nos dejó algunos elementos que seguimos aplicando y estoy seguro que cada uno de nosotros Coronel Vega que ahora es el gerente de seguridad ciudadana aporta otras cosas otras ideas y así yo puedo ir mencionando a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes que están sentados en esta mesa todos aportan algo en beneficio de la seguridad ciudadana del distrito y una de las cosas que es muy importante que cuando hay un equipo como este el equipo tiene que estar digamos voy a utilizar un término que no me gusta mucho contagiado de ese entusiasmo no me gusta mucho porque el contagio es un a veces es utilizado en términos médicos para otras cosas pero es un una licencia que me permito tenemos que estar contagiados de ese entusiasmo y de esa convicción de que tenemos que seguir trabajando imagínense por un momento si eso no sucediese si acá no nos hubiésemos reunido o si tuviésemos reuniones muy esporádicas si no tuviésemos políticas de trabajo si no estuviésemos dirigiendo una institución o varias instituciones para institucional institucionalizar el tema de la seguridad ciudadana creo que tendríamos problemas y serios pues ahora no esos problemas no existen estamos escuchando cuáles son las necesidades de la población y viendo cómo atacamos esas necesidades eso es una de las cosas más valiosas hemos saludado a un grupo de vecinos al inicio de esta reunión eso es producto de otro tipo de reuniones que son las de los días miércoles que se llama gobernando con los vecinos otra buena práctica cuando nuestras buenas prácticas las sumamos y las coordinamos potenciamos la respuesta entonces a eso estamos comprometidos y por ejemplo un tema yo le decía al mayor barrante es que por favor pudiesen coordinar pero también tenemos me olvidaba acá el doctor Raúl Solís que es fiscal un fiscal que puede dar algunas ideas sobre todo en prevención del delito porque esa situación de los vecinos tiene un alto contenido que debe ser de repente encaminado como una prevención de uno o más delitos que se puedan dar entonces yo le pediría al doctor Raúl que se tome unos minutitos también para poder conversar con estos vecinos que están acá para poder aportar algunas ideas ¿por qué pido esto? porque frente a hechos concretos nosotros tenemos que dar respuestas concretas entonces dicen que la gente inteligente se presta ideas entre sí producen sus propias ideas pero también se prestan ideas entonces acá tenemos mucha gente inteligente que puede terminar produciendo sus propias ideas y prestando ideas para poder mejorar en este tema concreto y dar una respuesta también específica le habíamos ofrecido el uso de la palabra al señor Contreras adelante doctor Contreras buenos días doctor bueno un saludo especial a todo el comité en esta oportunidad lo que quiero es contarles un poco que hace unos par de meses aproximadamente ASISPA un servicio de teleasistencia privado se acercó a la municipalidad para poder ofrecer de manera gratuita entregarle alguno de estos equipos que mediante una pulsación está ligada a una línea telefónica una teleoperadora asiste a la persona que lo tiene nosotros escogimos cinco vecinas Violeta Larcón Elsa Salazar Emilia y Luis Montoya en Marta León estas familias han utilizado durante este tiempo este servicio de manera gratuita y lo van a seguir teniendo y han comenzado a utilizarlo 70 veces se han comunicado con la teleoperadora de ASISPA Perú de esas 70 pies han tenido que ver con alerta Miraflores dentro de esas son cuatro servicios de ambulancia y cuatro intervenciones de serenazgo por un anuncio de inundación posible mago de incendio caídas y también ha llamado al médico de la municipalidad nosotros en la gerencia tenemos un médico que atiende a domicilio a los adultos mayores estos vecinos que acabo de mencionar con nombre son vecinos que han podido comunicarse a través de la asistencia para que ubiquen al doctor y pueda dar las orientaciones en caso de alguna sintomatología problemática para la persona recuerden son personas adultas mayores que normalmente están solas de muy escasos recursos que justamente facilitamos la conexión para poder tener una respuesta rápida integral con relación al tema han sido llamadas muy agradecidas por parte de los vecinos esperamos que este tipo de servicio que es un servicio concreto de seguridad y que da tranquilidad también a los familiares de estos vecinos que por estas emergencias por la edad que tienen se convierten en algo que pudiese ser muy grave entonces quería simplemente poner al tanto de como también en esto también somos pioneros porque somos el municipio que está avanzando en este tema de la asistencia estamos en conversaciones para ver de qué manera esto también se extiende de manera más progresiva sobre todo en las poblaciones más vulnerables y poder tener este tipo de servicio inmediato quería simplemente eso y también agradecer a los que dan la respuesta inmediata la teleasistencia se comunica con alerta miraflores con ambulancias ahora están acá presentes dos de los representantes para que ubiquen a todos y también podamos tener conocer quién está detrás del teléfono por qué es que llaman de teleasistencia quiénes son los vecinos que tienen rostro que tienen necesidades y que han podido ser atendidos de manera inmediata y me parece que esto también redondea un poco la idea de lo que hemos estado comentando ahora que seguridad también es prestar la tecnología adecuada para el momento oportuno para evitar algún tipo de accidente o algún daño grave eso era todo muy bien muchas gracias en qué en qué lapso han estado haciendo estas estas pruebas este análisis estadístico es del mes de julio son 70 conexiones que han tenido llamadas de las 70 como voy a repetir 10 han sido con alerta miraflores 4 con serenazgo 4 con ambulancia para requerida ambulancia 3 para requerida médico familiar y también se han comunicado con sus familiares porque este servicio también conecta con el familiar en caso de emergencia para comunicarle lo que está pasando en su domicilio las llamadas también abarcan otros tipos digo 70 llamadas en general porque son llamadas que son recordatorios de medicamentos son llamadas que tienen que ver con problemas menores que no necesariamente son una emergencia o una urgencia o sea las 70 llamadas son de ida y de vuelta vamos a decirlo así no son solamente de emergencias propiciadas o mejor dicho advertidas o solicitadas las intervenciones por los por las personas así es sino que son de ida y de vuelta así es para confirmar a veces llaman para confirmar que está funcionando a veces llaman para avisar de que recuerden la medicación en realidad cada usuario define para qué para qué lo va a utilizar para qué lo va a utilizar pero las porque me parecía que era un poco alto el número esto implicaba casi 18 llamadas por usuario en ese lapso pero ahora veo que es un tema de ida y de vuelta que tiene que ver en algunos casos con recordatorio de uso de medicinas tengo el detalle el informe detallado pero quería alertar sobre el tema básicamente de los 10 requerimientos que han tenido en un mes 5 vecinos concretos que están agradecidos por este tipo de apoyo que damos de manera integral que tiene que ver con algo que yo mencionaba que es muy importante que es la seguridad humana y nosotros estamos trabajando varios tipos de seguridad este comité tiene muchísima incidencia en lo que es seguridad ciudadana sin duda que sí eso es la incidencia principal pero también hay otros componentes de seguridad y en este caso seguridad humana que están presentes bien son 9 y 6 minutos ya de la mañana nos hemos pasado un poquito del tiempo vamos a dejar las exposiciones de los jefes de área pendientes para la próxima semana van a tener una exposición acumulada como la juventud acumulada o prolongada y pues espero que el próximo día viernes nos podamos seguir viendo muchísimas gracias a todos por la participación y por el decidido compromiso que existe en la lucha contra la inseguridad o contra la delincuencia que puede existir en Lima en general muchísimas gracias nos vemos el viernes en la lucha en la lucha Gracias.